Bueno, es impresionante lo que sigue ocurriendo en la frontera. Yo no sé si ustedes alcanzan a imaginar qué puede sentir un niño en estos momentos en la frontera con México y los Estados Unidos. Una persona que sus padres tiran por este muro, que podemos inclusive ver aquí en esta imagen, que tiran de un lado a otro y pues que la guardia de los Estados Unidos o la frontera, la guardia fronteriza de los Estados Unidos, mira a ver qué hace con este niño. Me parece que son cosas bien complicadas las que se están viviendo por parte de los niños en los Estados Unidos, en la frontera. Hablo de la frontera. La hora migratoria hacia Estados Unidos, la crisis que desborda la frontera sur. Definitivamente es un tema bien complicado y lo que les voy a mostrar hoy, unas imágenes desgarradoras, les voy a mostrar unas imágenes desgarradoras de cómo las personas, gracias a la política de este señor Joe Biden, de abrir las puertas y decir que iba a recibir a todo el mundo, pues la gente se ilusiona, la gente dice, bueno, hay un mejor futuro en los Estados Unidos, hay más gente, hay más industrias. Yo les cuento una cosa particular y es que conozco a alguien que tiene tres trabajos para poder vivir en los Estados Unidos medio bien. vive inclusive en un cuarto pequeño con una menor de edad, en un cuarto pequeño con una menor de edad, donde tiene que pagar no sé cuántas cantidades de dinero por ese cuarto y para poder subsistir, pues tiene que trabajar, tener tres trabajos. Me parece que ese sueño americano que veíamos en los años 80, inclusive a comienzos de los años 90, pues hoy en día está totalmente desvirtuado. Ya los empresarios y las grandes empresas de los Estados Unidos saben, pues que las personas que necesitan empleo en este país y que son migrantes, pues a ellos les pueden pagar un salario muchísimo menor y pues no tienen derecho a decir absolutamente nada. Hay varias películas que muestran este tema y pues que muestran esta problemática. Por ahora, pues la desbordada o la ola migratoria que hay en la frontera sur de Estados Unidos entre México y Estados Unidos es grandísima. ¿Qué pasó en estos días? Pues Joe Biden había dicho que él iba a aumentar las cifras de refugiados en los Estados Unidos, que le parecía que 15 mil eran muy poquitos los refugiados que podía tener los Estados Unidos en determinado momento y que él iba a aumentar las 60 mil personas refugiadas en este país. Eso alentó a las personas, a lo que yo digo, a salir de sus países e irse en desbandadas hacia el país del norte, Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando llegan allí y no pueden cruzar? Pues mandan a sus hijos solos o los tiran de un lado. Como hemos visto ya videos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este video donde unas madres y padres lanzan a sus hijos desde el muro de 3 y 4 años, los lanzan de un lado a otro y los niños caen allá y pues son los de la patrulla fronteriza los que vienen a rescatarlos. No los pueden pasar de la frontera. Entonces pues se aprovechan de una política. Es que estos agentes no pueden pasar la frontera ni pueden pasar nada de un lado a otro tampoco. Entonces, ¿qué pasa con esos niños allí? Pues tienen que ser recogidos por los familiares de estas personas o si no, si no tienen familiares o no viene nadie a recogerlos durante una determinada cantidad de tiempo, pues son adoptados por familias en los Estados Unidos. Muchas veces hay personas que prefieren eso a que sus hijos sigan viviendo una situación difícil en su país. Por su parte, pues Joe Biden dijo que iba a aumentar esto a 60 mil personas refugiadas. Esta semana dijo que no, que ya era imposible mantener 60 mil personas refugiadas en los Estados Unidos en estos tiempos y que pues volvía a la política de 15 mil personas refugiadas nuevamente, que era lo que había dicho desde un comienzo el señor presidente Donald Trump, que durante su mandato mantuvo, y eso es, hay que ser legales en eso, mantuvo el tema migratorio a la raya, a la raya. No permitió que se le saliera de las manos como se le está saliendo en estos momentos al señor presidente Joe Biden. Por su parte, hace unos minutos, estamos hablando hace más o menos una hora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Norteamérica y Centroamérica deben ordenar el flujo migratorio y pues propuso un pacto migratorio a los Estados Unidos. Esto sería llevado a cabo esta semana en una cumbre climática convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero a días de que se comience el evento, el próximo jueves, no han sido los temas ambientales lo que han ganado la atención, sino precisamente los temas migratorios. Lo que les voy a mostrar a continuación es algo bien impresionante, alarmante descubrimiento, 20 migrantes en la base de un camión, de un remolque en los Estados Unidos. Vamos a ver las fotos y qué dicen las personas que postearon estas fotos. Gracias a la política de inmigración del presidente Joe Biden, como lo venía diciendo anteriormente, los intentos de tráfico de personas se están volviendo cada vez más comunes. En el medio del aumento más grande de la migración ilegal en la historia reciente de los Estados Unidos, la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos está bajo mucha más presión que hace cumplir, para hacer cumplir la seguridad fronteriza. Desafortunadamente un aspecto de la patrulla fronteriza que a menudo se ignora es la frecuencia con la que la agencia de aplicación de la ley salva muchas vidas. Es decir, no solamente están allí para capturar a estas personas, sino muchas veces, inclusive las mismas personas ni se dan cuenta, que les salvaron la vida. El agente jefe de la patrulla, Austin Esquero, del sector del río Texas, tuiteó el martes fotos de 20 migrantes ilegales que fueron descubiertos por agentes de la patrulla bajo la mercancía de un remolque. Sin embargo, la peor parte es que entre ellos habían niños de 10 y 15 años. Increíble. Ayer un policía canina del sector del río de asalto sobre este trailer, en uno de nuestros puntos de control, una inspección halló dos niños de 10 y 15 años atrapados debajo de las tablas del remolque con 18 adultos, con el aumento de las temperaturas, los intentos de contrabando de humanos como estos tienen un alto potencial de volverse mortales. Fue lo que dijo este agente. Vamos a ver las imágenes aquí en Twitter, se ven mucho mejor. Vamos a agrandar acá la imagen. Miren esta locura. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí la gente acostada, acostada. Aquí está el trailer, aquí están los agentes, pues hablando con la gente. El trailer. Le quitaron la carga al trailer y estas personas se encontraban ahí apiñuscadas, como latas de sardinas. Miren esta locura. ¿Qué es lo que dice este señor? Vamos a tratar de traducir esto. Dice este agente, Austin, dice lo siguiente. Dice, ayer una patrulla de caninos alertó sobre el trailer en uno de nuestros puntos de control. Una inspección ubicó dos niños de 10 y 15 años atrapados debajo de las tablas del remorque con 18 adultos. Con las temperaturas en aumento, los intentos de contrabando con estos tienen un alto potencial de volverse mortales. Pero yo me puse a investigar un poquitico más acerca de este agente, Austin Esquero. Austin Esquero nos muestra no solamente esta imagen, sino que nos muestra, por ejemplo, este video. Vamos a verlo. Adelantémoslo. Donde unos agentes de la patrulla fronteriza le salvan la vida a estos dos niños nicaragüenses. Miren esta locura. Miren esta locura ustedes, señores. Lo que está pasando en estos momentos en la frontera entre los Estados Unidos y México. Además, también encontré otro video, otra imagen. Miren esta imagen. Aquí en la parte de arriba se ve como las cámaras infrarrojas de la patrulla fronteriza ubican a una persona en este trailer. Y aquí vemos como abren y lo encuentran ahí ubicado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo en los comentarios. Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué opinan a ustedes? Ustedes miren esta locura. Aquí estaba la carga. Y debajo de esta carga se encontraban las personas. Increíble lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. Increíble. De verdad es increíble lo que está pasando en la frontera. Esto se le salió de las manos a este señor Joe Biden. Quien no ha dicho absolutamente nada al respecto. Por llevarle la contraria a Trump. Eso es solamente por llevarle la contraria a Donald Trump. Nos vemos en el próximo video. Los dejo con las imágenes del rescate de estos dos niños por parte de la guardia fronteriza de los Estados Unidos. Vemos como suben al primero y luego suben al segundo a la embarcación de los Estados Unidos. Esto ya es al otro lado de los Estados Unidos. Ahí vemos que es un guardia fronterizo de los Estados Unidos. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Javier. No olvides suscribirte a nuestro canal y chao.